Según los científicos, el berro es el alimento más completo que hay en la Tierra, pero de los menos consumidos. Yo creo que se consume muy poco, ¿eh? Porque solo de berro... ¿Eh? ¿Pare de qué? ¿Estás comiendo hierba? También te digo, ¿no era el berro el mejor amigo del hombre?